Buenos días a todos, mi nombre es Miquel Sandoval, trabajo en ecofisiología y cultivos en cereales y oleaginosas. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre soja y vamos a hacer una comparación de distintas campañas. Y para arrancar vamos a hablar un poco sobre el rendimiento y cómo evolucionó el rendimiento y la superficie sembrada en los últimos años. En este caso se tomó un periodo de aproximadamente 20 años, más, casi 30 años, desde 1989, 1990, esa campaña, hasta la anteúltima campaña, ya que los datos de la última campaña no están. Y bueno, en el gráfico podemos observar que el rendimiento ha ido en aumento, el rendimiento vendría a ser en este caso la línea celeste, color más clara. Si bien hay variaciones año a año, se observa una tendencia creciente. Y por otro lado, la superficie sembrada también ha ido en aumento y es mucho más notorio que el rendimiento en este caso. En los últimos años parece observarse, sí, más que parece, se observa, digamos, un estancamiento y hasta un decrecimiento en la superficie sembrada. Eso porque el cultivo se ha ido sustituyendo en la superficie sembrada con otras especies también. A nivel provincial se observa también, para el mismo periodo, un aumento en los rendimientos. Eso se observa en la línea celeste y en la línea punteada, que indica la tendencia. Y un aumento sustancial también en la superficie sembrada hasta el año 2003-2004 y después se mantiene estable por un periodo. Y actualmente parece que la superficie estaría en... no parece, sino que está decayendo y empezando a ser sustituida por otros cultivos. Aunque bueno, esto depende mucho de las variaciones anuales. Y en lo que respecta al Departamento General Obligado, observamos que en realidad la tendencia acá de rendimientos para el mismo periodo es decreciente. Es decir, que los rendimientos promedios irían... van en decrecimiento. Esto puede deberse a varios factores. Por otro lado, también la variación anual de rendimiento es muy amplia. Es decir, que está directamente relacionada a las condiciones climáticas del año. En cuanto a la superficie, que es la línea más oscura, azul, se observa que ha ido en aumento también hasta el año 2004-2005 para decaer y mantenerse en los últimos años más o menos estable. Bueno, en este cuadro, lo que observamos son, para dos campañas, la campaña 17-18 y la 18-19, las distintas variables, que sea superficie sembrada, superficie cosechada, porcentaje de cosecha, muy importante, la producción en toneladas y el rendimiento en kilogramos por hectárea, para los dos departamentos del norte, que son más importantes en lo que es producción de soja, como son el Departamento 9 de Julio y el Departamento General Obligado. Estos son datos del Ministerio de la Producción. Todavía no hay datos de la última campaña, por lo cual no están puestos en este cuadro. Es importante destacar acá, como en el Departamento 9 de Julio, entre la campaña 17-18 y la 18-19, es decir, la anterior, hubo una disminución en el porcentaje de cosecha abismal. Esto se debe, como muchos de ustedes sabrán, a las intensas lluvias e inundaciones que ha habido en esta zona, lo cual ha decaído prácticamente, digamos, la superficie que se ha cosechado, siendo que los rendimientos en los lugares donde se pudo cosechar no fueron malos, digamos, fueron mayor a los rendimientos de la campaña anterior. Por el contrario, en el Departamento General Obligado, el porcentaje de cosecha entre las dos campañas fue a la inversa, es decir, en la última, en la anteúltima campaña, la 18-19, se cosechó más que en la 17-18, y los rendimientos también fueron más altos. Esto se ve en gran medida en las condiciones climáticas, digamos, que se presentaron en estos años. Bueno, en este gráfico lo que se intenta explicar un poco es por qué los rendimientos, digamos, observados anteriormente. Si bien estos son datos para reconquista, son datos de la estación experimental del INTA, de la precipitación, también sirven como para tener un pantallazo. Por otro lado, también, bueno, cabe aclarar que acá para el análisis solo se tiene en cuenta las precipitaciones, pero también hay que tener en cuenta la acumulación de agua previa en el perfil y otros factores ambientales como temperatura y radiación. Pero bueno, como suelen ser más estables, por ahí son las precipitaciones las que nos explican las variaciones en los rendimientos. Entonces, se puede observar, digamos, en las líneas anaranjadas, en las columnas anaranjadas, las precipitaciones medias históricas para cada mes, para los meses de noviembre, diciembre, hasta abril. En las barras, esas que se observan negras dentro de las columnas, está, bueno, expresada, digamos, la variación, por así decirlo, entre años. Y después tenemos las distintas barras, los distintos colores, son las tres últimas campañas que vamos a analizar. Entonces, digamos, podemos observar como en la campaña 17-18, las precipitaciones fueron prácticamente muy bajas y menores a la media en casi todos los meses, excepto en marzo, que fueron precipitaciones más o menos acordes, digamos. Pero bueno, para ese entonces ya también el cultivo estaba bastante avanzado. Entonces, el cultivo se desarrolló prácticamente con muy poca agua. Y eso se observó en los rendimientos, como lo mostrábamos anteriormente. Por otro lado, en la campaña 18-19, pasó prácticamente lo contrario. Es decir, en los meses de noviembre, diciembre y enero, sobre todo en enero, las precipitaciones fueron muy abundantes y en algunos casos, digamos, llegaron a tener problemas. Bueno, en febrero se observó una caída importante, menor a la media, pero en marzo y abril también estuvieron acordes. Entonces, estas precipitaciones, sobre todo en noviembre, diciembre y enero, hicieron que, bueno, el cultivo se desarrolle bien, pero las precipitaciones en enero fueron problemáticas, digamos, y en algunos casos se presentaron inundaciones. Y en la última campaña, las precipitaciones fueron, digamos, acordes en los meses de noviembre y diciembre, un poco superiores a las medias. En enero estuvieron también acordes y en febrero, marzo y abril disminuyeron un poco. Sin embargo, digamos, estos datos, en esta campaña hubo gran variabilidad en las lluvias, en las distintas regiones dentro del departamento y dentro de la provincia, lo que por ahí no explica de manera perfecta lo que pasó en otras regiones, donde sí hubo más carencia de agua y de precipitaciones, por decirlo de alguna manera. Acabo de aclarar que en la última campaña, si bien el total de precipitaciones, como se observa en el cuadro de la derecha, estuvo prácticamente dentro de los valores históricos, hubo una carencia muy importante en los meses de mayor demanda, que es en enero y febrero, sobre todo. Y además coincide con el periodo crítico del cultivo, según el ciclo. Entonces eso ha hecho que cuando el cultivo más necesite agua, por ahí la oferta no fue la adecuada y por eso se observan una caída en los rendimientos tan importante. Bueno, y en estos gráficos lo que se observan, en este y en el siguiente, son un poco los números, los márgenes y los costos de las últimas dos campañas. En esta en particular, lo que se observa es tanto para siembra directa como para siembra convencional y como para la superficie arrendada o no, digamos, los costos, ya sean fijos y variables, los costos totales y los ingresos por hectárea. Y después abajo tenemos el rendimiento de indiferencia que nos da una idea del rendimiento que tenemos que obtener para crear derechos, es decir, suplantar esos costos. Y en la última columna lo que se observa es, digamos, sobre todo en verde y en rojo está expresado si se gana o si se pierde, por decirlo de alguna manera. Bueno, se observa que, digamos, en siembra directa con arrendamiento el rendimiento es negativo, es decir, los márgenes que obtenemos son negativos, en cambio, en la misma siembra directa pero sin arrendamiento se obtiene un beneficio. Eso se debe, bueno, prácticamente la única diferencia está en los costos variables donde el costo variable es mayor ya que hay un aumento debido al arrendamiento, en el costo de la tierra. Por otro lado, en siembra convencional se mantiene la tendencia solo que se acrecienta la pérdida en caso de arrendamiento y la ganancia no es tan grande en caso de la superficie sin arrendamiento. Cabe aclarar, digamos, que en los cultivos de verano los rendimientos en siembra directa suelen ser mayores, por lo tanto, el rendimiento que está arriba expresado de 1.700 kilos en siembra directa podría ser mayor y en siembra convencional podría ser menor. Esto claramente son rendimientos promedios, es decir, variaría lote a lote y de un campo a otro y el precio también es un precio promedio tomado de fin de campaña. Bueno, y en este cuadro se observa lo mismo, digamos, son cuatro escenarios, cada escenario tiene sus particularidades, obviamente, y lo que se toma acá es un rendimiento promedio menor que resulta ser un relevamiento de la zona de distintos productores, lo cual también es muy variable, depende, como se decía antes, de la zona y de las precipitaciones y la acumulación de agua que haya habido en ese lote en particular y el precio es un poco mayor al precio de la campaña anterior y bueno, para esos rendimientos y ese precio el escenario es negativo en todos los casos, es decir, no hay ganancia en este caso, pero para ese rendimiento, es decir, y en la columna de la fila de rendimientos de indiferencias se observa cuál sería el rendimiento mínimo que debería obtenerse para tener un, para salir derecho como decíamos antes, es decir, no perder y bueno, en el caso de siembra directa sin arrendamiento, ese rendimiento debería ser de 1.316 kilogramos por hectárea y de 1.324 para siembra convencional. Bueno, creo que no vale la pena ahondar mucho en los números, si por ahí recordar algunas cuestiones, digamos, en los costos variables lo que se tiene en cuenta son el costo de cosecha, el costo de flete, comercialización, de secado y de arrendamiento en caso de que incluya y en los costos fijos lo que se tiene en cuenta son la siembra, el costo de las semillas, inoculantes, fertilizantes, herbicidas, insecticidas y bueno, todo lo que sean aplicaciones, pulverizaciones y todo, digamos, los costos de ese tipo de actividades por hectárea. Bueno, eso ha sido todo en esta ocasión, espero, bueno, les sirva, les haya gustado y estamos a disposición por cualquier consulta que necesiten, así que bueno, muchas gracias, hasta luego.